Que se caen en mi pecho y estremecen los matones Hacen la verdad bastante y hacen las papias y flores En el espacio el amor que tienen Que para poder sonar tienen que comprar pasiones Los de esta vez sabes lo que es que creen mejores Que están engañando a un pueblo que les da las miraciones Que están fuera del carril, con esto quieren decir Que no tienen condiciones, que su pluma no les rinde Que si cantan no componen, son llenos de vanidad Y de grasos intenciones Por esto yo siempre admiro al maestro guapo al Juan Hombre de mil mil valores Y así lo firme en su canto y en sus buenas actuaciones Nunca se escudo de nadie para pegar sus canciones El pueblo lo recibió, su gente lo respaldó Y todos sus seguidores, o sea, no están sinceros Y han ganado los honores Y su febre sin parada Y han volado en su cordón Y algunos se sienten menos Por lo que yo estoy diciendo Espero que reacciones Porque el pueblo está llamo de tanta farsa y traidores Y aprovecha de tu vientre para subir escalones Papi, Lesslie debe estar, ¿eh? Donde mi mamá 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 ¡Eso! 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 ¡V Savita Carranza amiga mía! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!